Bueno, cocino en la ciudad de Nueva York, entonces quiero fomentar mi enseñanza y mi aprendizaje sobre la comida mexicana. Y bueno, sobre este mole en específico, ¿no? Quiero poder entenderlo y ojalá poder elaborarlo luego. Esto es lo que es ser papás emprendedores. Vamos a camino a Naltican. Nialtican. 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 A conocer a esta señora que me va a enseñar a hacer mole. Bueno, no solamente se me ocurrió, pero probé este mole de esta señora, ¿no? Que la vamos a conocer todos juntos. Por primera vez. Y está increíble. El mole ha sido uno de los mejores moles que he probado en mi vida. Entonces vamos a ir a conocer a la señora. Vamos a ir al mercado por el chile. Vamos a ver todo el proceso, ¿no? Desde el principio hasta el final de cómo ella elabora esta maravillosa delicadez. Yo también en la pasada. En los brazos de mi amada. Volando viene, volando va. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Estos son para usted. Gracias. ¿Cómo se llama? Natalia Luna. Karina. Gracias por tenernos aquí. Mi compañera, Dalia. Hola. Yo quiero que usted me enseñe como usted lo hace siempre. Pero nosotros vamos a hacer. Claro. Sí, porque si no, no se avanzaría. Sí, sí. Buenos días. Sí. Buenos días. Sí. Muchachas de tan cuidado. Que anda buscando paloma. Volando viene, volando va. Davilancito, vola y vola. Mira esta chévere. Yo quiero una cocina así como esta. Me llamo Dalia Castro Flores. Nací aquí en Nialtica. El pueblo es San Buenaventura, Nialtica. Y pues actualmente tengo 47 años. Crecí en una familia con nueve hermanos, conmigo diez. Cinco hombres y cinco mujeres. Soy mayor de cinco mujeres. Y número tres de diez hermanos. Mis padres se dedican al campo. Ellos siembran maíz, siembran frijol. De repente siembran calabazas. Calabacita. Pero más, más se dedican al campo y a la cría de animales. Lo que más me ha dado es que he tenido la oportunidad. Gracias a las personas que nos han abierto las puertas de sus hogares y nos han brindado la confianza. Es como también nosotras nos hemos desarrollado, desencuenten en este ambiente. Porque gracias a esa oportunidad nosotras hemos aprendido. Y cada día pues tratamos también de mejorar la calidad de los alimentos que preparamos para nosotros mismos consumimos. Vivimos en un lugar muy bonito y muy especial, así lo considero. Porque aquí nacimos y hemos visto, pues hemos crecido aquí y hemos visto el progreso de nuestro pueblo. Y en especial no perder nuestras costumbres buenas que tenemos. Como lo mencionamos, a lo mejor en esta parte de la gastronomía, no olvidarnos del molito. Porque a veces ya ofrecemos otro platillo, pero de atrás viene un molito para llevar. Seguir conservando esta parte para que nuestros hijos puedan conocer todavía lo que comíamos antes. Porque esto nos lo enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos. Y en especial que nunca nos falte el respeto mutuo. Bueno, quiero aprender de ella, de cómo ella comenzó a elaborar el proceso del mole. Y quién le enseñó, quiero ver así todo su proceso y como que me enseñe, ¿no? Su forma de ella elaborar el mole. Porque todo el mundo tiene, ¿no? Su toque y su manera de hacerlo. Pero como me gustó tanto su mole, quiero saber más sobre ella y qué toma, ¿no? Para poder hacer esto. Bueno, aquí estamos buscando el chile, ¿no? El chile criollo. Que no los van a dar directamente de los que los producen, ¿no? Aquí en la casa de esta señora. Pero al parecer no hay nadie. Porque en julio ya hay chiles. En julio, pero ya hay chiles frescas. ¿Ya sintió el calor? Sí, sí. ¿Puedes tomar y comer? ¿Atrás? ¿Puedes tomar y comer? Cinco meses para que se madure el chile. Ya chile en verde, ya. Ajá. ¿Y cómo lo seca usted el chile? ¿Su familia cómo lo hace? Ya se corta como está este café. Y ya lo entendemos, lo vamos interesando así. Todo a mano. Y aquí, en el piso. Entenderlo a la luz del sol. Sí, ya le huele. No, y está fresquecito también. Ahí sí. ¿Se siente? Está huevo. Exacto. La diferencia de este chile y un chile comercial, ya está seco. Este chile yo le puedo hacer así, no se me va a quebrar. El comercial ya está demasiado tostado. Este usted llega, ajá, llega a un buen punto. ¿De cuánto tiempo ya dura para secar así este chile? Este tiene como un mes y medio. ¿Secando? Sí, seca. Uf, muchas. No, cinco meses en lo que uno lo siente para que den verde. ¿Y para secarlo? Para secar como un mes y medio. Uy. Todos los días. Pero es mucho tiempo, un mes y medio. Entonces, en total casi seis meses y medio, ¿no? Para llegar aquí a este punto. Pues sí. No, cinco meses en lo que uno lo siente para secar así este chile. Cuando el pescador empieza a dar golpe allá en lo lejos, a dar golpe allá en lo lejos, cuando el pescador empieza. No, cinco meses en lo lejos, cuando el pescador empieza. Nunca me dijo así, esos huiles no son para mí, son para mi china que lo va a freír. Nosotros lo que buscamos en nuestra área de esta parte de Nealtican es el sabor, porque podemos darle un mole oscuro tomando más ingredientes de chile, entonces nosotras ya no vemos tanto el color sino el sabor, que le agrade a nuestro paladar y aquí lo comemos entre dulce y picocito. La elaboración normalmente la hacemos un día antes, un día antes la preparación, ya tenemos la pasta en la mañana, dependiendo si es para la comida de mediodía, desde las 5 o 6 de la mañana subimos la cazuela, cosemos el agua, cosemos la carne y ya sea que sazonemos o agreguemos al caldo, pero lleva un término de 3, 4 horas la pasta aquí para que tome este sazón. Entonces por eso es que el mole es, las mamás anteriores o nuestras abuelas cocían el mole y la carne de noche, para que a las 6, 7 de la mañana ya hay mole, porque toda la noche primero ayuda que no hay calor de sol, de luz de día. Y segundo, amaneciendo ya viene la gente al convivio, a la fiesta, ya hay mole que ofrecer para desayuno y para la comida, porque antes se acostumbraba a puro mole, entonces es por eso que el mole es de un día antes y de toda la noche. Es lo que aquí en el Tican se elabora y es también uno de los, en la parte de la gastronomía, uno de los alimentos fuertes y muy tradicionales, típicos, que a usted se lo ofrecen en diferentes eventos. Llámese desde un cumpleaños, una confirmación, una boda o en ocasiones hasta se ha llegado a hacer en algunos funerales, cuando las familias tienen otro tipo de creencia, que no esperan en el Día de Muertos, entonces ellos dicen como último le hacemos un molito en honor al difunto, pero pues es para la convivencia de todos los que le acompañamos a él. También se ha hecho miedo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Dalian! ¡Gracias, Marietta! ¡Ega, Gustavo! ¡Por aquí volveré a comer más mole! ¡Sí!